Corre pero no alcanza la pelota en ataque Belgrano, no puede lo apunta el paraguayo Aquino pero si la lleva de zurda y por la mitad del terreno y pese a los higamientos del jugador de Boca Aldebrano va Belaje, Belaje va por hacia adelante, la corre y no la alcanza Melano Cierra el Uruguay Emiliano al BIM Ah, tardó Belgrano en visitar las áreas de Boca pero ahora lo está haciendo bien 3 minutos, primer tiempo 0 a 0, sale rápido el Genense, le dema la juega para el Sánchez Miño Centro de Cristiano Ronaldo, Benzema la tiró a París Le va, Silva, 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 si, 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 claro que sí ¡Gooooooool! ¡Gooooool! De Boca, de Boca, de Boca, de Boca, de Boca, de Silva Que puño apretado espera el abrazo de su compañero Y después le dice la hinchada al Genense en la tribuna Daniel William Tamm Y a los 3 minutos 20 segundos Hay felicidad en la tarde de Córdoba Para Boca Por Silva En gran definición Recibiendo libre a espalda de los zagueros de Belgrano Entró al área penal sobre la izquierda Lo vio caminar a Olave Lo vio pararse a Olave Le dijo abajo y a la izquierda Y abajo y a la izquierda No mintió Silva Y la pelota chicoció Las redes del arco norte del Mario Alberto Kempe Silva festeja para Boca Boca 1 Belgrano 0 Ganan Xeréis en Córdoba Dormidos y en línea Los defensores de Belgrano Y después Silva con su jerarquía Con su frialdad para ponerse cara a cara Frente a Olave Y colocarla dócil Mancita Contra el caño izquierdo Del arquero cordobés Cuando parecía que se asentaba Belgrano Metió la estocada el uruguayo El lanzamiento para Belgrano A las áreas de Boca Onda XR 125L Versatilidad que necesita Para lograr el triunfo Ya probaste el chiquito Ahora probá el grandote Alfajor Grandote Probálo Te va a gustar 22 del primer tiempo En Córdoba Estamos en el paraje Yató Carreras En el estadio Mario Alberto Kempe Ganan Xeréis 1 a 0 gol de Silva A los 3 minutos 20 con 3 minutos con 20 segundos Eso De zurda Va a rematar Velázquez Jorge Alberto Camiseta número 19 Arco que da La Luis Fabián Artime Destróa de Orión Tantolo Pirata Zurdazo de Velázquez Amago primero Claro Para ver que pasa Para que se complique todo Compañeros y rivales Ahora sí Velázquez de Zurda Centro Buenísimo Ahí está Gol 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 De Belgrano De Belgrano De Cerca Rodríguez Para mí en definitiva Entró a buscar por arriba Y encontró por abajo Y casi que llevándose la pelota Por delante La puso suavecita Muy suavecita Muy despacito Pero efectiva Ella fue donde quería él Ella le hizo caso al 30 Y se metió Abajo y contra el callo izquierdo De Orión Para que el Pirata Le hunda la defensa A Boca Luis Acergio Rodríguez En el arco De Luis Fabián Artimeo Ya saltaron Todos los cordobeses Del Pirata Cordobé Empata Belgrano Empata por Rodríguez Durmió Boca En defensa Despierta Suba el pelado Rodríguez Ahora es otra cosa Mariposa Dicen las hinchas De Belgrano Ahora Belgrano 1 Boca 1 No por ese resultado Pero si por Este Nuestro acierto Mañana comienza competencia Ya sabes Escapa Belano Belano lo pone para Aquino Bracea Bracea Aquino Supera Celay Supera Bordillo Ahí va Aquino Tiró Tapota Podrío La pelota Valorco Igual Cabezazo GOOOOOOOL 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 De Belgrano De Belgrano Los 40 segundos Del segundo tiempo Aquino Víctor Marcelino Dentro Delantero Grandote Y forrido Tosudo Aquino Para Belano Aquino Lo vas a hacer Le dijo Rione La primera Aquino Dijo Aquí Sí Volvió a tocar La pelota Y con comba Le dio En el toque Corta La pelota Dice una curvita Antes de desgraciar Contra el cambio Inquierdo Contra la desesperación De los defensores De Boca Y de arco Que da la tribuna Popular Donde están los Geneses En la tribuna Daniel Willimton No como los hacía Daniel Sino como los hace Víctor Marcelino Aquí sí que Festejamos Dijo el paraguas Belgrano 2 Boca 1 40 segundos Del segundo tiempo El Inter Le sigue ganando El 1-0 Gol de Walter Adrián Samuel Se va Melano Para el tercero Cara a cara Ahí está Cuerpo a cuerpo Conorio Para afuera Tiro para atrás Llega Gol 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 De Belgrano De Belgrano De Belgrano De Parre Guillermo Martín Parre 24 24 minutos Del segundo tiempo Apuró el trámite El Pirata Largo y a la izquierda Fondo de la cancha Área penal De repente Solo Melano Solo Melano Melano con Orión Le achicó Bien Orión Se fue agachando Orión Se fue recostando Le fue quitando Ángulo de disparo Cerquita de su caña Derecho Saba Orión Amagor Rematar Para ahí Melano Tío Melano Porque esto es fútbol Nada de ahí Que no hay ángulo La sacó para trapa Que llega de frente Y de frente Comenzó la farra Para Belgrano Parre la puso En el fondo Del arco de Boca En el fondo Del arco Que da la Daniel Willington Belgrano 3 Boca 1 Parre De Creta la farra Willgrano Supera Boca Por 3 a 1 Los 24 minutos Del segundo tiempo Guillermo Martín Parre